Seguro mujer, que hoy eres feliz, que nada de ayer, hoy te hace llorar. En cambio yo, no puedo decir, que soy feliz, ni que te olvide. Tú, con él, el tiempo corre, yo te espero, pero tú, con él, ya no recuerdas, mis locuras, ni el amor aquel. Estás tranquila, lo mereces, siempre fuiste bien, tú, con él. No me sorprende, sospechaba terminar así, yo solamente fui la excusa para hacerle ver. Que tú jodías, si querías, vivir sin su amor. Perdóname, no me di cuenta de ese juego, y me enamoré. Después fue tarde, no podía ya volver atrás. Y te quería, cada día, mucho más. Seguro mujer, que hoy eres feliz, que puedes hacer lo que quieras tú. Tú, con él, ya me han contado, que estás linda, mucho más que ayer. Que no me odias, que no me odias, y preguntas, siempre algo de mí. Al fin y al cabo, un poquito, yo me hice querer. Disculpame, aquellos celos, tan intensos, que sentí por ti. Estaba loco, casi loco, por aquel amor, que al poco tiempo, para siempre, lo perdí. ¡Gracias! 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 Cuando se quiere, como te quise, trata de cerrar la herida que me abriste. Yo he vuelto a amarte y a recordarte, pero yo no puedo ahora olvidarte. Oye, traicionera, aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma. Oye, traicionera, aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma. Yo he vuelto a amarte y a recordarte, pero yo no puedo ahora olvidarte. Tú eres la alegría que fue en mi vida. Camino en las noches y no encuentro nada. Oye, traicionera, aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma. Oye, traicionera, aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma. Oye, traicionera, aunque yo me muera. Oye, traicionera, aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma. Cuando te quiere como te quise, trata de cerrar la herida que me abriste. Yo he vuelto a amarte y a recordarte, pero yo no puedo ahora olvidarte. Oye, traicionera, aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma. Oye, traicionera, aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma. Oye, traicionera, aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma. Oye, traicionera, aunque yo me encuentre rogaré por tu alma. Oye, traicionera, aunque yo me encuentre rogaré por tu alma. Toda una vida me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni cómo, ni cuándo, pero junto a ti, toda una vida, te estaría mimando, te estaría cuidando, como cuido a mi vida y que la cuido para ti, no me importaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, crece en mi vida ansiedad, angustia, desesperación. Toda una vida te estaría mimando, te estaría cuidando, como cuido a mi vida, que la cuido para ti. Toda una vida te estaría mimando, Te estaría cuidando, como cuido a mi vida, que la cuido para ti. Señora bonita, hay algo en su boca, tiene algo su cuerpo, Señora bonita, usted me castiga, y aunque no me quiera, le digo mil veces que Dios la bendiga. Señora bonita, su cara es dulzura, mis brazos le ofrecen el discreto instante de una aventura. Señora bonita, señora bonita, yo siempre la sueño, Mire que ironía, yo amándola tanto, y ustedes tiene dueño. Señora bonita, hay algo en su boca, tiene algo su cuerpo, que al verla que cruza, amor me provoca. Señora bonita, señora bonita, usted me castiga, y aunque no me quiera, le digo mil veces que Dios la bendiga. Señora bonita, señora bonita, su cara es dulzura, mis brazos le ofrecen el discreto instante de una aventura. Señora bonita, señora bonita, yo siempre la sueño, Mire que ironía, yo amándola tanto, y usted tiene dueño. Esta noche tengo ganas de buscarla, de borrar lo que ha pasado y perdonarla. Ya no me importa el que dirá, ni de las cosas que hablarán, cuando la gente siempre habla. Yo no pienso más que en ella toda hora, es terrible esta pasión devoradora, y ella siempre sin saber, sin siquiera sospechar, mi deseo de volver. ¿Qué me has dado vida mía, que ando triste noche y día, Rondando siempre tu vecina, mirando siempre tu casa, Esta pasión que lastima, y este dolor que no pasa, Hasta cuando iré sufriendo, y el tormento de tu amor. Este pobre corazón que no la olvida, me da nombra con los labios de su herida, Y ahondando más sin sabor, la mariposa del dolor, Pusa en la noche de herida, compañeros, hoy en noches de verbena, Sin embargo, yo no puedo con mi pena, y al saber que ya no está, Solo triste y sin amor, me pregunto sin cesar, ¿Qué me has dado vida mía, que ando triste noche y día, Rondando siempre tu vecina, mirando siempre tu casa, Esta pasión que lastima, y este dolor que no pasa, Hasta cuando iré sufriendo, del tormento de tu amor. Cuando te miré, y cuando te hablé, por vez primera, Ay, yo no sé por qué, porque no olvidé, tu mirada, que quema, Y desde aquella vez, quisiera otra vez, volver a mirarte, No sé qué tendrán, solo al parpadear, yo me impresioné, Desde el día en que te conocí, me enamoré de ti, sin causar tus enojos, Yo quisiera, volver a mirarte, de cerca otra vez, Y que me quemen tus ojos, que me quemen tus ojos, Amor mío, te dedico, mi recuerdo y mi corazón Cuando te miré y cuando te hablé, volvés primera Ay, yo no sé por qué, por qué no olvidé tu mirada que quema Ay, desde aquella vez quisiera otra vez volver a mirarte No sé qué tendrán, solo al parpadear yo me impresioné Desde el día en que te conocí, me enamoré de ti sin causar tus enojos Yo quisiera volver a mirarte de cerca otra vez Y que me quemen tus ojos Que me quemen tus ojos Perdido 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 Te ha llamado la gente, sin saber que ha sufrido, con desesperación Vencido Vencido Quedaste tú en la vida Por no tener cariño Que te diera ilusión Perdido Por no tener cariño Porque al fango rodaste Después que destrozaron Tu virtud y tu amor No importa No importa Que te llamen perdido Yo le daré a tu vida Que destrozo el engaño La verdad de mi amor Perdido 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 Porque al fango rodaste Porque al fango rodaste Después que destrozaron Tu virtud y tu amor No importa Que te llamen perdido Yo le daré a tu vida Yo le daré a tu vida Que destrozo el engaño La verdad de mi amor Yo le daré a tu vida Yo le daré a tu vida Yo le daré a tu vida Y Yo le daré a tu vida Y yo le daré a tu vida Nadie Nadie me verá llorar Aunque Aunque esté muriendo Si es que no estoy muerto Si es que no estoy muerto Nadie me verá llorar 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 Y yo le daré a tu vida Nadie me vera llorar Así tal vez Así tal vez Salga un poco de ti Solo sé Nadie me verá llorar Aunque estés muriendo Si es que no estoy muerto Nadie me verá llorar Nadie me verá llorar Ni tú, de la razón de mi vida, ni tú, causa el dolor que me anida Ni tú, nadie me verá llorar, aunque esté sufriendo, aunque esté muy lejos Nadie me verá llorar, nadie me verá llorar Ni tú, de la razón de mi vida, nadie me verá llorar, ¡no! ¡Suscríbete al canal! Yo creo que a todos los hombres, debe de pasar lo mismo Que cuando van a ser padres, quisieran tener un niño Luego les nace una niña, sufren una decepción Y después la quieren tanto, que hasta cambian de opinión Eres mi niña bonita, con tu carita de rosas Eres mi niña bonita, cada día más preciosa Eres mi niña bonita, esa de narco y clavel Ay, es mi niña bonita, eres mi niña bonita Cuanto la llegué a querer Si un día se casa mi niña, vestida de blanco armiño Recordaré, recordaré que soñaba, que ya al nacer fuera un niño Por eso rezo y le pido, al señor del gran poder Al hombre que se la lleve, la sepa siempre querer Eres mi niña bonita, con su carita de rosa Eres mi niña bonita, cada día más preciosa Eres mi niña bonita, fecha de narco y clavel Ay, es mi niña bonita, eres mi niña bonita Cuanto la llegué a querer, mi niña bonita Me tienes, me tienes, me tienes Pero de nada te paré Soy tuyo, porque lo dicta un papel Mi vida, la controlan las leyes Pero en mi corazón, que es el que siente amor Tan solo mando yo El mar y el cielo, se ven igual de azules Y en la distancia, parece que se unen Mejor es que recuerdes, que el cielo siempre es cielo Y nunca, nunca, nunca el mar lo alcanzará Permíteme igualarme con el cielo Y a ti te corresponde ser el mar El mar y el cielo, se ven igual de azules Y en la distancia, parece que el cielo Y en la distancia, parece que se unen Que a ti te corresponde ser el mar No, nunca, 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 nunca Por las cuatro esquinas hablan de los dos Que es un escándalo dicen y hasta me maldicen por darte mi amor No hagas caso de la gente, sigue la corriente y quédeme más Con eso tengo bastante, vamos adelante sin ver qué dirán Si yo pudiera algún día remontarme a las estrellas Conmigo te llevaría a donde nadie nos viera No hagas caso de la gente, sigue la corriente y quédeme más Que si esto es escandaloso, es más vergonzoso, no sabrán más Si yo pudiera algún día remontarme a las estrellas Conmigo te llevaría a donde nadie nos viera No hagas caso de la gente, sigue la corriente y quédeme más Que si esto es escandaloso, es más vergonzoso, no saber amar Que si esto es escandaloso, es más vergonzoso, no saber amar Dios lo bendiga, yo no sé si esto es escandaloso, no sabrán más ¡Muy bien! Que si esto es escandaloso, no sé si esto es escandaloso, no sabrán más Cansado, traigo los ojos cansados de llorar porque te quiero, Señor. Olvidé por un momento el noveno mandamiento sagrado de nuestra ley. Señor, tanto, tanto la quería, mas no sabía que ella a otro pertenecía. Perdón por ese amor que fue ciego, por esta pena que llevo día y noche, noche y día. Señor, dame tu penitencia, casi siempre la inconsciencia trae castigo después. Perdón por ese caso común, te pido yo ante la cruz que sean felices los dos. Perdón por ese amor que fue ciego. Perdón por esta pena que llevo día y noche, noche y día. Señor, dame tu penitencia, casi siempre la inconsciencia trae castigo después. Perdón por ese caso común, te pido yo ante la cruz que sean felices los dos. Perdón por ese caso común, te pido yo ante la cruz que sean felices los dos. Perdón por ese caso común, te pido yo ante la cruz que sean felices los dos. Vivo pobre de amor, vivo pobre de amor, en espera de quien, no me da una ilusión. Miro el tiempo pasar, el invierno llegar, todo menos a ti. Si otro amor me viniera a llamar, no lo quiero ni oír. Otra noche esperé, otra noche sin ti, aumentó mi dolor. De cigarro en cigarro, cenizas y humo en mi corazón. Vivo pobre de amor, vivo pobre de amor, en espera de quien, no me da una ilusión. Miro el tiempo pasar, el invierno llegar, todo menos a ti. Si otro amor me viniera a llamar, no lo quiero ni oír. Vivo solo sin ti, sin poderte olvidar. Ni un momento no más, vivo pobre de amor, en espera de quien, no me da una ilusión. Miro el tiempo pasar, el invierno llegar, todo menos a ti. Si otro amor me viniera a llamar, no lo quiero ni oír. No lo quiero ni oír. Si otro amor me viniera a llamar, no lo quiero ni oír. Que nadie sepa que le estoy llorando, aunque me beba mi llanto con el vino. Voy a emborrachar mi corazón, porque sé que los borrachos nunca mienten. Y tú no has de engañarme corazón, quiero que hablemos de ella frente a frente. Corazón borracho, cuéntame esta noche, si ella no vuelve, ¿por qué no la olvidas? Corazón borracho, cuéntame tu pena, si ella no te quiere, ¿por qué la recuerdas? Voy a emborrachar mi corazón, para que me hable de verdad como un amigo. Que nadie sepa que le estoy llorando, aunque me beba mi llanto con el vino. Voy a emborrachar mi corazón, porque sé que los borrachos nunca mienten. Y tú no has de engañarme corazón, quiero que hablemos de ella frente a frente. Corazón borracho, cuéntame esta noche, si ella no vuelve, ¿por qué no la olvidas? Corazón borracho, cuéntame tu pena, si ella no te quiere, ¿por qué la recuerdas? Como quisiera decirte, algo que llevo aquí dentro, clavado como una espina. Y así va pasando el tiempo, sin atinar a decirte, lo que a diario voy sintiendo, por temor quizás a oírte, cosas que oírte no quiero. Como quisiera decirte, que cuando contemplo el cielo, tu estrella me va diciendo, como me faltan tus besos. Como quisiera decirte, que me escuches un momento, para quitarme del pecho, esto que me va oprimiendo. Como quisiera decirte, que cuando contemplo el cielo, tu estrella me va diciendo, como me faltan tus besos. Como quisiera decirte, que eres mi amor, mi lucero, que de sentirte tan lejos de a poco me estoy muriendo. Que quiero que estés conmigo, que quiero que estés conmigo, como en un final de cuentos. Como quisiera decirte, decirte cuanto te quiero. Como quisiera decirte, decirte cuanto te quiero. Como deseo ser tu amor, para poder vivir así, con cada espacio de tu cuerpo. Como deseo ser tu amor, como deseo ver la luz, de la mañana y junto a mí, sentir aliento de tu boca. Como deseo ser aquel, que compartiendo está tu amor, y está bebiendo aquel ariz, de maravillas que eres tú. Como deseo ser tu amor, como deseo ser tu amor, para poder vivir así, con cada espacio de tu cuerpo. Se me agiganta un gran dolor, y un gran deseo de escapar, mas si estoy lejos, mas yo sufro. Como deseo ser tu amor, porque aunque sea de tu voz, de tu figura que manda, hoy me levanto y me mantengo. Como quisiera ser un dios, para atraerte junto a mí, y así no muera mi alegría. Como quisiera comprender, que ya por siempre te perdí, y solamente eres un sueño. Como deseo ser tu amor, como deseo ser tu amor, para poder vivir así, con cada espacio de tu cuerpo. Como deseo ver la luz, de la mañana y junto a mí, sentir aliento de tu boca. Como deseo ser tu amor, como deseo ser tu amor, como deseo ser tu amor, para poder vivir así, con cada espacio de tu cuerpo. Se me agiganta un gran dolor, y un gran deseo de escapar, mas si estoy lejos, mas yo sufro. Porque aunque sea de tu voz, de tu figura que manda, hoy me alimento y me mantengo. Como quisiera ser tu amor, como deseo ser tu amor, como deseo ser tu amor, para atraerte junto a mí, y así no muera mi alegría. Como quisiera comprender, que ya por siempre te perdí, y solamente eres un sueño. Como quisiera ser tu amor, como deseo ser tu amor, como deseo ser tu amor, para atraerte junto a mí. Como quisiera ser tu amor, como deseo ser tu amor, como deseo ser tu amor, para atraerte junto a ti. Y se ve por tu reír, que tu no sabes, cuanto he llorado, soy sincero al confesar, que aun te quiero, cariño malo. Sin embargo, por tu error, todo lo nuestro, se ha terminado. Si tu nunca fuiste fiel, y me fingiste aquel amor perverso, ten, respeto por favor, por mi cariño que aun no ha muerto. Si tu nunca fuiste fiel, no, no, no. Soy sincero al confesar, que aun te quiero, cariño malo. Si tu nunca fuiste fiel, y me fingiste aquel amor perverso, ten, respeto por favor, por mi cariño que aun no ha muerto. Si tu nunca fuiste fiel, no, no, no. Si tu nunca fuiste fiel, no, no, no. Si tu nunca fuiste fiel, no, 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 no. Si tu nunca fuiste fiel, no, no. Si tu nunca fuiste fiel, no, no. Calla corazón, no quiero huir ya nada más de tu pasado. No quiero saber, quien te besó, quien fue, que te tuvo en sus brazos Calla corazón, no quiero huir ya nada más, de lo que me has contado No quiero saber, quien te besó, quien fue, que te hizo tanto daño No quiero recuerdos, no quiero nada de ellos, que te haya hecho sufrir No quiero recuerdos, no quiero nada de ellos, que te haya hecho sufrir Yo te daré todo el calor, tu boca siempre besaré, seré el mejor mi corazón Naciste para mí, yo soy aquel que has esperado tanto tiempo Y desde ahora solo vas a hablar de mí, y vas a comprender por qué te digo Calla corazón Calla corazón, no quiero huir ya nada más, de tu pasión Calla corazón, no quiero huir ya nada más, de lo que me has contado No quiero saber, quien te besó, quien fue, que te tuvo en sus brazos No quiero recuerdos, no quiero nada de ellos, que te haya hecho sufrir Yo te daré todo el calor, tu boca siempre besaré, seré el mejor mi corazón Naciste para mí, yo soy aquel que has esperado tanto tiempo Y desde ahora solo vas a hablar de mí, y vas a comprender por qué te digo Calla corazón Calla corazón, no quiero huir ya nada más, de tu pasión Voy a brindar por ti aquí en mi soledad pensando en tu cumpleaños Sin acordarme más que el fuego del dolor me hiciera tanto daño Voy a brindar por ti sin acordarme más lo mucho que he sufrido No puedo reprochar que culpa tienes tú si te invadió el olvido Que los cumplas feliz, amada mía Que los cumplas feliz, eterno amor Que jamás el dolor te cubra el alma Que los cumplas feliz y te acompañe Dios Voy a brindar por ti, por todas las cosas nuestras Por todas esas cosas ya muertas Voy a levantar mi copa para gritar, para gritar que te quiero Sin importarme nada, sin importarme la vida Esta vida que estoy viviendo Pues por encima de todo, por encima del mismo sufrimiento Te voy a seguir amando Aunque transcurran mil tiempos Voy a brindar por ti, por tu felicidad Por todos tus deseos No quiero que el dolor me empuje a blasfemar Ni a maldecir tus besos Como quisiera hoy aprisionar el sol adentro de esta copa Después correr a ti, por tu felicidad Después correr a ti, y en un beso de amor Dejártelo en la boca Que los cumplas feliz Que los cumplas feliz Que los cumplas feliz Amada mía Que los cumplas feliz Que los cumplas feliz Eterno amor Eterno amor Eterno amor Que jamás el dolor Que jamás el dolor Que el dolor Descubra el alma Que los cumplas feliz Que los cumplas feliz Y te acompañe Dios Que los cumplas feliz Que los cumplas feliz Que los cumplas feliz Tengo en mis cien millar de escarchas Que deje el tiempo Y en la vida tendré un montón de conocimiento Hoy te vengo a pedir Un poquito de amor Porque puedo quererte Como un señor Dale a mi vida La inmensa dicha de tu presencia Para ofrecerte Lochas divinas Con mi experiencia Por eso da valor Y te confieso ahora Que sabrá ser de ti La gran señora Sé Que junto a mí Eres muy joven Sé Sé Que en realidad Yo soy más viejo Pero te puedo amar Cuando tú quieras Y hacerte feliz Con este amor añejo Solo te pido Que seas conmigo Y a ti sincera Y así por siempre Serás mi amante Mi compañera Solo tienes que ser Una buena mujer Y así conmigo Mi amor Ni nada Te faltaron Presiento Que a mi corazón Ha llegado el amor Porque cuando te vi Sentí en mi cuerpo La dulce sensación Al ver tu sonrisa Al mirar tus ojos Me pude dar cuenta Que cuando O cuando enamorado Estaba Yo de ti Sé Que junto a mí Eres muy joven Sé Que en realidad Yo soy más viejo Pero te puedo amar Pero te puedo amar Cuando tú quieras Y hacerte feliz Con este amor añejo Solo te pido Que seas conmigo Y a ti sincera Y así por siempre Serás mi amante Mi compañera Solo tienes que ser Una buena mujer Y así conmigo Mi amor Ni nada Te faltará Y así conmigo Mi amor Ni nada Te faltará Y así conmigo Ni nada Te faltará Y así conmigo Mi amor Gracias.